Hello, 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 soy Junior y me voy a por aquí otra vez Ganó el FC Barcelona ayer 0-1 Empató el Real Madrid 1-1 ¿Qué quiere decir? El Barcelona toma por primera vez en la Liga este año el número 1 Como ya dije, el Barcelona este año va a ser campeón de Liga Hoy más que nunca lo ratifico Aunque va a ser muy difícil Hoy el Real Madrid le dan un gol Que no era gol porque era posición adelantada Le regalan un penalti Y aún así empató O sea, el Madrid robando a la cara Y desmedidamente no pudo ganar Porque el Madrid está muy falta de fútbol Venía ya ganando pero sin convencer a nadie De más a menos Empezó la temporada de más a menos Y el Barcelona Viene de menos a más Aunque hay que decir, hay que ser sincero El último partido del Barcelona no fue bueno Se ganó, había que ganar No fue bueno Pero, o sea, no Y viene un mes de octubre bien clave Por eso es bueno Haberle recortado esos dos puntos ya al Real Madrid Y ahora enfocarse en la Champions Que es lo más importante por ahora Soy Yuri Mocoya Chau, chau